Tienes que bailar Mira, Cristian No, no nos va a pelar, está en lo suyo Él cuando está en lo suyo no pega ¿En serio? Sí ¿Has dado cuenta? No, estoy conociéndolo más cada día Pero no lo conozco como tú lo conoces No, tampoco es que lo conozca tanto No, está con la escoba de la frente derecha Mi amor, aquí está Mi amor Shorty tiene Perdón, tiene un poco Eh, te la pegué ¿Qué? Estoy pegándole a todo ¿Tiene? No, está mal abajo Un culo bien grande Shorty tiene un culo bien grande Gigi tiene un culo bien grande Ya, 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 ya Demasiado grande Ya Se acabó No, jodete Y te la voy a cantar a ti todo día No Es que todas las de ese güey se pegan, ¿eh? Vamos a gritar Hoy se bebe Hoy se baila Hoy se mueva Como un rasta Si Dios lo permite Ay, Juan Manuel Él me contaminó de reggaetón Toma su culpa Y yo te voy a contaminar más Cuando sepa Juanito, Juanabana, de estar loco O sea, enloquecido De todas las locuras que estoy haciendo aquí Que no hago en la vida normal ¿En serio? Oh, está feliz por mí No, él está feliz por mí Siempre Una de las cámaras de billboards era él ¿Ah, sí? Sí, él iba a trabajar en los billboards ¿Él es camaraman? ¡Él es camaraman! Tú lo conoces a huevo Pero no lo ubicas Tengo videos con él cantando como loco En el de Homestead en la carretera Cantando con las cosas más absurdas E inútiles del mundo Que no compart... Que un día dije que le iba a compartir Y el día que le presenté a Cris Chávez O sea, yo le dije a Cris Dije, este man Así como lo ves Así como lo ves Tiene... Tengo videos de él ¡Un culo de grande! ¡Un culo de grande! Este man tiene un culo de grande No tiene un culo grande A ver, espérate Yo nunca pensé abrocer a Juan Porque es mi amigo Déjame pensar ¿Tiene el culo grande o no? Tiene culillo ¿Qué significa eso? Estoy chiquitando Cierra los ojos Cierra los ojos ¿Cómo tiene el culo, Pablo? ¡Grande! Nunca se lo he visto Pero por fuera ¿Puedo? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Ay, tan bello ¿Cómo no? ¿Tú crees que yo te he visto el trasero en la vida? Ay, yo sí Yo he visto a todos Con todo respeto Mentira El otro día hablamos de eso Y el que tiene más Es Kelvin y Pablo El que tiene menos Ya se fue ¿Ya se fue? ¿De aquí? Está aquí adentro No, ya se fue el que tiene menos Era Uriel Ah, claro Y después vas tú, carnalito ¿Qué? No, yo me volteé, güey ¿Podemos repetir? No te vimos Te juro que yo estaba en la regadera Y estaba oscuro Y no te vi Yo tampoco Y tampoco es como que tenga muchas ganas De verte el trasero Eres mi carnalito, güey ¿Cómo? O sea No puedo, no puedo Es contra la ley Es ilegal Es ilegal Es ilegal En varios estados es ilegal Nosotros estamos haciendo aquí varias cosas Que en varios estados es ilegal Exactamente Ve, carnalito, como respeto Eso ya es con el Con la otra ¿Ves? ¿Ves como Rochpel la conducción es lo tuyo? Vete la vuelta Y lavarse las manos Ya no reniegues Ya no reniegues No, pero me lo voy a lavar las manos Ah, sí, no Y lavarse las manos Eww ¿Qué dices tú? Eww Eww Ya, I know It was like Eww Like, eww It was like, eww It was like, um Da, eww Gaby tiene una bunda muy grande A mí me gusta dejarme la colita Ella la tiene Me gusta dejarme la colita No, le tatuó Me voy a poner solo dos extensiones Para volumen Ah, ya lo lavaste No Roberto, no tiene Claro que sí Ya deja de hacerme tocarte trasero, por favor A ver No, pero ahí tiene, ahí tiene Chiquito Espera, ahí está Pero, pues, es que a nosotros nos gusta la bunda grande del hombre La verdad, me da igual Aunque tenga un buen corazón Como yo tengo un corazón grande Es más que suficiente Pero imagínate que te muevas así de... Pero me gusta agarrarme No, yo no Me gusta agarrarme ¿Qué? ¿Tus pompas? No, las ajenas Me encanta agarrar ¿En el momento de acción? Sí, claro Sí, claro Demasiada información de Verónica Aportada Bueno, para que ya están todos En esta conversación Demasiada información fraternal Aportada en esta conversación